Nuevo bloque de la Televisión Pública Noticias. Hablamos de economía, hablamos de los números de la inflación del mes pasado, del mes de septiembre, 6,5%. Estamos junto al economista Ramiro Castiñaira. Ramiro, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Director de Econométrica. Sí. Y, a ver, esta inflación, estos números, el karma de la inflación en la República Argentina, el título de una columna de hoy en Infobae. ¿Qué decimos sobre este tema? A ver, Argentina tiene poco más de 200 años de historia. Los primeros 130 años fue sin inflación, con una inflación promedio del 3% en 130 años. Cuando Argentina crea el Banco Central, lo estatiza y se mete la política adentro y le empieza a darle a la maquinita, es decir, imprimir billetes por doquier, es cuando arranca la inflación en Argentina. Y lo que vamos hace 70 años que le estamos dando a la maquinita y, por lo tanto, 70 años de inflación. Y esto se engancha con el déficit fiscal, obviamente. Cuando el déficit fiscal arrancó en la Argentina, que también fue hace 70 años, arrancó los problemas crónicos, estos crónicos ya. Hace 70 años que tenemos un déficit fiscal muy galopante, que lo cubrimos todo el tiempo emitiendo dinero. De esa trampa hace 70 años que no podemos salir. Cuando el mundo ya hace rato salió de la trampa de la inflación. A ver, en este momento, Argentina es el... Solo hay cuatro países por arriba de Argentina que tienen mayor inflación al 40%. Tenemos a Venezuela colapsando en dictadura y socialismo. Tenemos, bueno, Irán recién ahora arrancó a manipular el índice de precios. El oficial dice que es 13%, los privados dicen que es 250%. Y después tenemos a Sudán y Sudán del Sur, un país que se acaba de dividir tras una guerra civil. Y en esa lista está Argentina. ¿Cómo es que se llegó a esa lista? Es para respuesta de un sociólogo. Pero estamos ahí producto de darle todo el día la maquinita. Ahora, hay que buscar soluciones, hay que buscar planes, hay que buscar, digamos, tener ideas y, en definitiva, aplicar políticas económicas. El Congreso se está reuniendo para prácticamente cerrar lo que es el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019. ¿Esto le puede marcar previsibilidad a la República Argentina? ¿Estar en concordancia con lo que está planteando el Fondo Monetario? Vamos a ver, el presupuesto tiene que estar en línea con lo que se acordó con el FMI, obviamente. Todo estaría indicando que sí. Claro, es decir, un déficit cero y que después del pago de intereses es un déficit del 3%. Para que tengas una idea, el mundo prende las alarmas si el déficit llega a 3% del PBI. Argentina, cuando Cristina se fue, dejó un déficit de 7 puntos del PBI. Cuando Macri le toca el timbre al FMI, el déficit estaba en 6 puntos del PBI. Es decir, el doble de lo que en los países normales prende ya todas las alarmas. Y el objetivo es bajarlo justamente a 3% en el 2019 y todavía menos en el 2020. Ahora, Ramiro, llegamos al déficit cero, llegamos con los acuerdos políticos y con los acuerdos con el FMI. ¿Cómo repercute esto en la sociedad? ¿Cómo repercute en el industrial? ¿En el empleado público? ¿Cómo repercute esto? A ver, lo que estamos viendo en este momento es el desborde de la emisión. Cambiemos cuando, durante el 2016 y 2017, duplicó la cantidad de pesos en la economía y por lo tanto se le disparó en algún momento. Le intentó contener con Levac, no pudo y se le disparó. El tsunami de precios finalmente llega a la costa de los precios. Justamente, vos fijate que desde el 2011, que Argentina no crece, al 2018, en ese periodo se multiplicó por 6 la cantidad de dinero en la economía. Por eso justamente es lo que estamos todo el tiempo sufriendo de la inflación. Y bueno, después, cómo impacta en el bolsillo del consumidor, en la dinámica del empresariado para poder invertir. O sea, genera mucho ruido en la economía y justamente termina en un proceso recesivo. ¿Para octubre se espera también un número alto de la inflación? El pico fue recién, 6 y medio de septiembre. Octubre estaremos cercanos a 4 y medio. Y bajando paulatinamente y nuevamente llegando a priori al 2% mensual que Argentina tiene ya hace más de una década. Y si cumple el programa monetario, finalmente recién va a empezar a aflojar en el segundo semestre del año. Ahora, tenemos un año por delante, el año 2019, que es un año electoral. ¿Esto puede influir también en la economía? Sin duda. A ver, vos fijate en Estados Unidos que republicanos y demócratas tienen profundas diferencias. Pero ninguno de ellos pone en duda la economía de mercado. Ahora venite a la Argentina. El arco político argentino, mucho más corrido a la izquierda, sí pone en duda que el camino sea la economía de mercado. No en vano, Cristina le dio a Maduro el máximo honor que le puede dar un argentino, que fue el honor de San Martín. Entonces, alguien que se vanaglorea todo el día diciendo que es el socialismo del siglo XXI. En consecuencia, esta dinámica del arco político que no sabe si seguir a Venezuela o ser parte del OSD, es lo que hace que genere una incertidumbre de que no se sabe para dónde va Argentina. Esa incertidumbre es lo que frena todo tipo de inversión. Porque no son rentables las inversiones en el camino de Venezuela. Bueno, y veremos a ver qué es lo que pasa en definitiva también. Los acuerdos, por un lado, políticos, que tienen que influir directamente en lo que tiene que ver con la economía en la República Argentina. Ramiro Castiñera, gracias por haber estado en la televisión pública. No, por favor, gracias. Gracias.